Colaborad, esto es una petición para sacar al ATE de la OneCoin, ayuda a conseguir 100 y tiene 120... No, shut the fuck up, shut the fuck up, pasen link, ¿cómo que pasen link? ¿Cuántas firmas? Yo, ¿13 firmas? Yo, hay gente que genuinamente ha rellenado estas mierdas Oh man, oh brother, bueno, ¿dónde firmo? ¡Parad, parad!